Música Soy Cecilia Rueda Valdés, estudiante de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia. El Tegleo te brinda herramientas y acompañamiento para tu inicio en la universidad. Es un apoyo a fortalecer la lectura, escritura y oralidad en tus procesos académicos. También a fortalecer tu crecimiento personal. Recuerda estar pendiente de la oferta académica de la escuela y matricular Tegleo, para que disfrutes de todas las herramientas y oportunidades que allí hay para ti. Mi nombre es Carol Estidens, en Valencia, Valencia. Soy estudiante de la Licenciatura en Educación Física en el municipio de Sonsón, Antioquia. Actualmente la estrategia Tegleo es diseñada con la finalidad de realizar tutorías entre pares y de esta manera fortalecer aspectos como lo son la lectura, la escritura y la oralidad. La cual, como sabemos, en el ciclo XXI es de suma importancia para cualquier proceso comunicativo. También la finalidad de nosotros es incentivar a otros estudiantes, motivarlos y darles algunas tutorías con el fin de continuar con el proceso de fortalecimiento de dichos aspectos mencionados. Mi nombre es Marisol Mosquera Garcés y quiero compartirles lo gratificante que es pertenecer al programa Tegleo. No solo como acompañado, sino como para acompañante. Es un proceso totalmente enriquecedor donde se desarrollan muchas habilidades. Se les ayuda con la parte de la lectura, la escritura, la oralidad, pero también te dan ese acompañamiento en esa permanencia universitaria, en ese conocer los espacios, conocer las diferentes necesidades que podemos tener o desarrollar, pero también ese entorno como las puede suplir, ¿cierto? Como los profesores, como la misma institución tiene programas que nos ayudan con esos procesos, con las dificultades que tenemos y adicional a eso nos ayudan en ese crecimiento y esa formación del ser a nivel integral. Mi nombre es Paola Gutiérrez Álvarez, soy estudiante de la Universidad de Antioquia del pregrado de bibliotecología y los invito a que cursen la lectiva Atepleo ya que en esta nos apropiamos del proceso de estudiante a estudiante para aprender, para la permanencia y para retroalimentarnos en los procesos académicos. Así que los invito a que se animen a cursar esta maravillosa asignatura. Yo conocí a Atepleo por la misma escuela que hizo una reunión con la docente para explicarnos acerca de la asignatura. Desde allí me llamó mucho la atención. Entonces en el primer semestre la matriculé, pero por cosas personales la cancelé. Sin embargo, hablé con la docente si me dejaba asistir, así no la tuviera matriculada. Desde ahí ella me brindó acompañamiento para así adquirir y mejorar mis propias habilidades. El programa Atepleo me motivó a asumir un mayor compromiso conmigo misma y con el proceso formativo de un par universitario. Con esta experiencia pude enriquecer la lectura de mi camino como estudiante y mi visión y proyección como profesional. En los espacios compartidos pude evidenciar los efectos de las dimensiones del lenguaje en las relaciones sociales. Ahora comprendo que el acompañamiento entre pares democratiza la universidad porque construimos herramientas comunes destacando la unión antes que el individualismo. Soy muy agradecida con el TEDLEO por esos beneficios que nos brindan a los estudiantes nuevos y invito de todo corazón a que se haga partícipe de este programa y ojalá las personas de las otras unidades académicas formaran parte realmente de ello. Invito a todas, a todos, a todos, porque este proceso de pares es uno de los mejores beneficios. Me beneficia en que no tenía idea del manejo de la parte tecnológica, no sabía ni siquiera cómo mover el mouse. Y estoy inmensamente agradecida por el padrinazo que tuve con Paola Gutiérrez. Muchas gracias a la escuela por este maravilloso programa que tiene el TEDLEO. Hola, mi nombre es Jessica Maso y quiero invitarte a que formes parte del programa TEDLEO. ¡Gracias! 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 Gracias.